¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Jesse, rescatista de TWUT Bueno amigos, aquí estamos esperando por un rescate Es un Batman de Mego, como entre los 70's aproximadamente Un Robin, como de los 80's, 90's Y una figura de Steve Irwin, que era el domador de cocodrilos Bueno amigos, acompáñenme a ver cómo se pone este rescate Ok amigos, aquí está el rescate Batman de Mego Bueno, está perfecto, pero está muy padre Creo que le falta su capa, Robin La figura de Steve Irwin, que es el cazacocodrilos O el domador de cocodrilos Pero él tiene una triste historia, ¿verdad? Bueno amigos, espero que les haya gustado lo que les compartí Si más por un momento se despide su amigo Y ese es el rescatista Hasta la próxima Carajo Vide doctor Devon ¡Gracias! Cazaca Cazaca 6 8 7 5 9 9 9 9 10 10